Música Mazatlán, Sinaloa, un menor de edad fue trasladado a un hospital luego de sufrir un grave accidente laboral en una congeladora durante su primer día de trabajo, el cual perdió una pierna. Música Juan Ricardo, N., de 15 años de edad, sufrió la trituración de su pierna derecha a la altura de la rodilla tras sufrir el percance en una congeladora. Foto, Protección Civil El lamentable incidente ocurrió minutos antes de las 3 horas en una congeladora localizada en el cruce de Puerto de Veracruz y Puerto Peñasco en el Parque Bonfil. Música Según información, el adolescente no vio donde pisaba debido a que el lugar tiene una iluminación muy tenue y su pierna cayó en una trituradora de hielo con mecanismo de gusano. Música Foto, Protección Civil Personal de la misma empresa se encargó de dar aviso a la central de emergencia y solicitar ayuda para Juan Ricardo. Música Técnicos en emergencia de Cruz Roja, miembros del Cuerpo Voluntario Bomberos de Mazatlán y Elementos de Protección Civil acudieron a atender la emergencia. Música De manera inmediata, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al jovencito, quien presentó el desprendimiento de la pierna derecha. Música Juan Ricardo fue llevado por la ambulancia de Cruz Roja hacia un hospital localizado en la colonia Ricardo Flores Magot, donde se reportaba como delicado de salud. Música Las maniobras bomberos y paramédicos permanecieron en el sitio para realizar distintas maniobras que les permitieran rescatar la mayor parte de la pierna, a ver si era posible hacer algo por ella. Música Una vez que lograron extraerla fue llevada en la unidad médica de rescate de Cruz Roja hacia la clínica a donde se trasladó al menor, en esta nota, mazatlán pierna triturada. Música 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 Música